Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!